Hace unos días Gustavo Madero renunció a la dirigencia nacional del PAN para buscar la reelección en esta contienda interna que se ha dado en el Partido Acción Nacional y que desde luego pues ha generado una serie de controversias y tensiones hacia el interior de este instituto político. Yo le agradezco a Gustavo Madero que se comunique esta noche aquí con nosotros en las noticias en Monterrey. Muy buenas noches, ¿cómo le va Gustavo? Bien Gregorio, buenas noches a todos los auditorios. Pues el día de hoy pues está usted pues ya preparándose para esta contienda interna, la contienda pues la que buscará ser de nueva cuenta dirigente del Partido Acción Nacional. Es correcto, ahorita estamos en la fase preparatoria para reunir los requisitos, Gregorio, apenas estamos juntando las firmas y reuniendo los requisitos para inscribir una planilla que todavía estamos en la fase de integración, son siete miembros. Y espero que la semana que entra ya podamos culminar este proceso. ¿Por qué se ha tensionado tanto este proceso de renovación de la dirigencia nacional, don Gustavo? Pues porque es histórico, es la primera vez que los panistas, que todos los panistas van a poder votar para elegir a su dirigente nacional. Esto no había sucedido a 75 años. Siempre la dirigencia nacional era electa por un pequeño y reducido grupo de 380 consejeros nacionales. Hoy va a ser electos por todos los miembros del partido que tengan sus derechos a salvo desde hace un año. ¿Cómo se siente usted ahora que se está preparándose para esta contienda? ¿Cómo se siente la elección? Pues ya es dentro de prácticamente dos meses y algunos días, ¿no? 74 días, para ser exactos. Sí, muy bien, me siento muy bien, muy contento porque tenemos un proyecto que vamos a poder presentar en su momento. Cuando ya estemos en la campaña, esto arrancará el próximo día 19 de marzo. Y a partir de ahí empezará el proyecto ya de pedir y solicitar estos apoyos directos de la militancia. Ahorita lo único que estamos pidiendo es el tema de las firmas de apoyo y vamos muy bien. Usted ya fue dirigente. Dice usted un nuevo proyecto. Vamos, ¿cuál será la diferencia, don Gustavo? Pues no puedo en este momento anticiparlo porque estamos en un momento donde no está permitido por las reglas de la convocatoria en este momento hablar del programa de trabajo. Pero lo que te puedo decir es que es un tema que tiene que ver mucho con el rumbo del partido hacia el futuro. ¿Cómo recuperar la confianza de aquellos militantes? Vamos, aquí en Nuevo León, pues hay dos distinguidos militantes que ya renunciaron al Partido Acción Nacional. El pasado domingo hicimos una mesa de análisis con panistas y expanistas. Bueno, se dirigieron cosas muy desagradables, muy serias de lo que está sucediendo al interior del Instituto Político y criticaron la dirigencia que usted encabezó durante algunos años. Sí, pues las opiniones puede haber muchas. Lo que yo te pido es que veas indicadores más objetivos. Bueno, ponte a ver encuestas. ¿Cómo está el PAN ahorita en Nuevo León? ¿Cuál es la posibilidad de que ganáramos una elección para la gubernatura? ¿Cómo está calificado el partido a nivel nacional? Y pues vas a poder reconocer que el PAN ha venido recuperando mucho del apoyo de la votación de la población. El año pasado, Gregorio, el PAN creció un 35% en la población que gobernamos en los 14 estados que hubo elecciones. Y esos son datos objetivos que los puedes verificar tú analizando cómo le fue al PAN en Tamaulipas, en Coahuila, cómo le fue en Aguascalientes, en Puebla, en Baja California, en Oaxaca. O sea, pues puedes advertir que hay un crecimiento real, que hay gente que opina distinto, que no le gusta el modo, la cosa, que el Pacto por México y la Canción Ranchera, pues se vale. Pero lo que sí también hay que reconocer al mismo tiempo, Gregorio, son los agregados, los indicadores numéricos, cuantitativos y objetivos que te dan un pulso distinto. Esto lo que menciona usted se da en 2013, después de que quedaron en tercera posición en la elección presidencial. Sí, exactamente. El PAN hoy es primera o segunda fuerza electoral en la mayoría de los estados de la República. Después de que quedamos en tercera fuerza electoral para la presidencia de la República, como José Finado Acesmota, hoy el partido es primera o segunda fuerza en casi todos los estados.